Triste y llorando me deja sabiendo que te amo con gran pasión Presiento que tu parecida le trae la dolor a mi corazón Como el viento tu te vas al morirse el sol Solo el canto quedara de este dulce amor Como vos dejes de desnudir y saber que te llevas tu juventud Tu eres juguete el sabor que deja tu record en mi corazón Como el viento tu te vas al morirse el sol Solo el canto quedara de este dulce amor De buenas aires Argentina Para las gatas correntinas Esto es Bernardo Con la palma de nariz y un compardo También El sepa pase Un día con qué? Un día con pase Triste y llorando me deja sabiendo que te amo con gran pasión Presiento que tu parecida le trae la dolor a mi corazón Como el viento tu te vas al morirse el sol Como el viento tu te vas al morirse el sol Solo el llanto quedara de este dulce amor Y también con la palma de nariz y un compardo que te vas al morirse el sol El sepa pase El sepa pase El sepa pase Gracias por ver el video.